Para mí, el video documental es otra ventana a la realidad. Un espacio para poder mostrar lo que la calle tiene, lo que en la sociedad pasa. Es un taller donde he podido poco a poco aprender a expresarme y convivir con las personas para comunicar lo que pienso. Expresar la vida, momentos de la vida, puede ser cualquier cosa. Para mí, el video documental es un entretenimiento padrísimo, que puede servir para muchas cosas, para mí como entretenimiento, pero la verdad, me ha dejado buena satisfacción. Bueno, pues es un lugar donde puedes encontrar a personas muy interesantes. Yo encuentro en este lugar un medio para expresar muchas cosas que yo siempre he querido hacer. ¿Qué me ha ayudado? Pues justamente en ponerme en los zapatos de las otras personas. Tratar de entender su mundo, de por qué actúan, del modo en el que actúan. Y pues creo que eso. Bueno, aquí en el taller se ve desde que es un video documental, empezamos viendo documentales. En el taller he aprendido buenas cosas. Desde cómo hacer paneos, cómo manejar la cámara, hacer buenas grabaciones, el manejo de luz. Igual, como va ligado con la fotografía, pues también cómo hacer buenas fotografías en el video. Y también he aprendido a realizar las entrevistas. Me interesa por el aprender a utilizar las herramientas, como ya sea la cámara, el sonido, y controlar quizás el espacio en donde puedes encapsular algo. En poder ser social, poder conocer más a la gente y dejar de ser egoísta. El hecho de desarrollar proyectos y cosas que siempre había querido, como era lo del video, que aparte incluye la fotografía, pues estaba padrísimo. Entonces me ha enseñado muchas cosas como ordenar ideas, plantear proyectos. Aquí en el taller tratamos de desarrollar diferentes documentales, cada quien busca un tema y sobre eso se va trabajando. Gracias. Gracias.